Salud Sayadrial, Aguaque en el Planeta Tierra 22 de Marzo 2015, por Laura, Multidimensional Océana ¡Qué bendición es caminar en suelo la Madre de la Tierra en un cuerpo humano, con el conocimiento de un Maestro Ascendido! En verdad esto es sólo a unos pasos de muchos de ustedes. A lo largo de su día, usted puede regresar a sus sentidos, experiencia que estar vivo sobre el planeta. Vuelve a tu alma, vuelve a ti mismo. Necesita pequeñas pequeñas pausas durante el día, cuando se puede experimentar la fuerza de la vida dentro de su propio cuerpo. Sólo deja por unos momentos o minutos, dependiendo de su tiempo. Experimente su cuerpo siendo llevado a gran velocidad en los brazos de Gaia, envuelto por un aura de felicidad y amor. Sentir el frío de su yo superior a su cuerpo terrenal, sentir el latido de su corazón en el pecho, sentir la alegría de tener un cuerpo vibrante y saludable. Alégrate de que estás vivo, y cada momento de la vida es un nuevo comienzo para usted y sus seres queridos. Usted está en la Tierra, por muchas razones, pero la principal es saber que usted es parte de un uno y ser único. Ese ser es tan grande y poderoso, que el cuerpo está hecho de muchos arranques y constelaciones. Los planetas son como los electrones en una manera de hablar, y los seres humanos son parte de ese ser único. Los seres humanos tienen la posibilidad única de crecimiento en soles, gracias al amor y la conciencia de que pueden albergar dentro de su conciencia. Como un ser humano despierto y consciente, su poder es cuasi ilimitadas. Usted está en contacto con las fuerzas por encima de ti en todo momento, y que está con usted en todo momento. La única cosa es que, como seres humanos de la Tierra, que se necesita un shock para que te despierte al hecho de que los ángeles, arcángeles y otros maestros ascendidos de todo el universo están caminando a tu lado. Está conectado con lo que está por encima de su cabeza a lo infinito y de lo que está bajo sus pies, queridos. Usted es el más maravilloso de intermediario entre las fuerzas del cosmos del amor universal y de la luz y de la Madre Tierra. Usted es una flauta, un instrumento musical maravilloso transmitir vibraciones y armónicos a la Madre Tierra y al cosmos. Usted está constantemente recibiendo y transmitiendo información en ambas direcciones. Gran parte del conocimiento también se comunica a usted a través de sus sueños desde las esferas superiores de existencia. Esta es la razón por la cual estamos felices de ver a tomar parte en las DreamFlights Aurora y otras experiencias DreamFlights similares. Mucho se comunica a usted durante su sueño directamente a través de su subconsciente por nosotros. De hecho, muchas veces, que están jugando en sus sueños, información que proviene directamente de los registros Sakausik, especialmente cuando se trata de sus propias vidas y experiencias. Sea consciente de sus sueños y de los mensajes que nos estamos comunicando con usted, trate de actuar sobre los mensajes que transmitimos a usted y no olvidarlas tan pronto como se despierte. Con todo nuestro amor, sabemos que amamos a todos mucho. Vos requered igual name igual y bona dosa y mayor que nivel de volumen igual 60 mayor que. Gracias, salud y adrial. Gracias. 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 Gracias.